¡Hola! ¿Cómo están? Pues yo también muy contenta de presentarles por fin. ¿Se acuerdan de mi collar de la semana pasada increíble que se agarraba esta parte y tenía como un ojito? Bueno, pues por... o sea, esta vez lo van a poder encontrar en una propuesta muy padre que tenemos para el fin de semana. Así que vean lo que tenemos para ustedes. ¿Todavía no salen de vacaciones y no saben qué hacer? Ya saben que me encantan las propuestas de diseño mexicano. Por eso, este bazar es la opción para este fin de semana. Uno de los festivales más grandes de diseño de la ciudad, Tráfico Bazar, ofrece más de 150 propuestas gastronómicas, food trucks, catas, talleres para niños y adultos, cerveza artesanal, mezcal, productos orgánicos y zona para niños. Estará en Campo Marte, a un lado del Auditorio Nacional. El 28 y 29 de marzo, de 11 de la mañana a 9 de la noche y la entrada es libre. Se estarán presentando las marcas como Gato con Suerte, los lentes de sol AB Point Design, las mochilas de Limeye Fire, los accesorios de Diego Dom Shops, la joyería de Arte Arte, accesorios de Marimba, las ilustraciones de Pamela Mejía y el calzado de Minotauro. Recuerden, pueden llevar a sus perros ya que es pet friendly, informó Cristian Torres. Pues ya saben que a mí me encantan los bazares, casi cada fin de semana les presento uno diferente y es que esto se ha vuelto una tendencia muy importante para nuestro país. La verdad es que cada vez hay más bazares, hay más propuestas de diseñadores mexicanos y más gente que se está atreviendo a lanzar diseños y nuevas propuestas en este lugar. Entonces vale mucho la pena ir a conocer a diseñadores nuevos, va a haber food trucks, va a haber grupos de música también de gente que está empezando. Entonces vale mucho la pena como ir a estos lugares, conocer y comprar como que todas estas propuestas. Y si no quieren comprar, simplemente darse una vuelta para pasar bien el fin de semana. Siempre puedes tomar ideas, aunque no compres porque estás viendo las tendencias y lo que estos diseñadores replican. Entonces tú puedes como remasterizar tu closet según lo que veas en estos bazares y renovar todas tus piezas. Y seguramente te van a dar ganas de comprar algo porque encuentras productos muy baratos y a muy buen precio. Y es un lugar súper fashionista porque todos los diseñadores obviamente quieren traer como la última tendencia y como que siempre verse súper chic, pero, o sea, para resaltar entre todos los demás. Entonces vale mucho la pena también ir a ver cómo está este mercado de diseño en México y cómo se está transformando la gente cada vez más, ¿no? Oye, y además este bazares ya lleva muchos años, ¿no? Tengo entendido que desde 2009 ya está súper posicionado. Sí, ya lleva muchísimo. O sea, lo hacen casi muchas veces al año. Entonces vale, o sea, como que está padrísimo porque cada vez meten a más y más y más diseñadores. Tiene más de 150 propuestas de diseñadores. Es muchísimo. Entonces es de los más grandes de México y en donde casi todos los diseñadores que están empezando deciden empezar a vender sus productos para ya después ir creciendo un poquito. Y diseñadores de todo porque no nada más de ropa. Pueden encontrar diseñadores para cuestiones del hogar, para poder decorar tu casa, tu habitación. ¿Qué otra cosa podemos encontrar más de moda? Hay lentes, los lentes que están de moda como de bambú, también hay de esos lentes. Va a haber unas que hacen como florería, o sea, como... Y va a haber talleres para niños, por ejemplo, para aprender a hacer como sus huertitos. Va a haber talleres para como hacer collares, o sea, como muchas cosas que también vale la pena que lleves a tus hijos y que vayas porque puedes hacerlo con toda la familia. Y va a haber como área de juegos para que también si tú estás comiendo, a lo mejor tu hijo se quiere ir a jugar y todo esto. Y también es pet friendly, entonces puedes ir con tu perrito y pasear. Eso también está como muy de moda y es muy divertido. ¡Qué bueno! Siempre que haya talleres para niños es muy padre porque quienes tenemos hijos sabemos que para ellos es una pesadilla. Lo peor que les puede pasar es ir con mamá de compras, ¿a poco no? Entonces lo dejas en el taller, te lo cuidas muy bien, se entretienen, se divierten y tú puedes ver muy tranquila todas las opciones que hay ahí. Sí, y como dices, también para los niños es divertido como ir paseando porque no es el típico lugar que vas de compras, como un centro comercial que el niño ya dice, por favor mamá, sácame aquí, sino que ves muchas cosas. O sea, vas a ver perritos, vas a ver como talleres, vas a ver juegos, vas a ver food trucks, va a ver festivales de música. O sea, es como muy, muy completo y una actividad de dos días que no se van a arrepentir de ir a dar una vuelta. Y como Cris lo dijo, todos los que ofrecen ahí sus productos se preocupan... Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.